Bueno, muchas gracias. Estamos con Gerardo Sánchez. Gerardo, ¿qué tal el estilista? Sabemos que has agarrado esa producción que tiene tiempo ya investigándose. Es una historia basada en un hecho real. Cuéntanos cómo está ese proyecto. Bien, pues finalmente arrancamos a grabar hace un poco más de un mes. Fue complejo armar todo el tema de historia y guiones, investigación, porque es un tema muy interesante, pero al mismo tiempo muy complejo. Ya tenemos una buena cantidad de libretos y ya estamos en grabaciones fuera de Bogotá. Es una serie 100% en exteriores y muy dramática, muy interesante. Esa es una serie con un estilo y un tema que me tiene muy contento y muy entusiasmado. Es una superproducción, creo, ¿no? Sí, esta es una superproducción, porque requiere un desplazamiento de gente y equipos a unas locaciones muy, muy aisladas, porque tiene que ver con secuestro, tiene que ver con la tragedia que viven ellos y obviamente los sitios donde se graban son muy aislados. El protagonista es Sebastián Boscan, la protagonista es Adriana Arango y el director es Rodrigo Lalinde. Y bueno, tenemos un elenco de 30 actores principales. Es bien compleja porque van dos mundos, el mundo de los secuestrados y el mundo de lo que queda en la ciudad. Ahora, esa sí es una historia original de ustedes, ¿no? Sí, es original nuestra, investigada por nosotros, desarrollada por nosotros y el canal, pues, está muy contento con ella. Ahora, Gerardo, esta entrevista la estamos haciendo en Disney durante los screenings en los estudios de Disney en Burbank, California. Y bueno, acabamos de ver también un demo presentado en los screenings del laberinto de Alicia con muy buena factura. ¿Quieres hacer algún comentario sobre...? Claro, el laberinto empezó también, empezamos casi en simultáneo. Y bueno, como viste, el laberinto es una serie del formato chileno, de los mismos productores de donde está Elisa. Y es un drama también muy profundo y una factura y una realización, pues, como ya viste, impecable. ¿Y cuántas producciones están haciendo simultáneamente en estos momentos, o sea, grabando? Estamos grabando El Estilista, que empezamos al tiempo que es El Laberinto de Alicia, y ya hace varios meses empezamos La Maldición del Paraíso. O sea, tienen tres en rodaje. En rodaje. ¿Y en desarrollo, Gerardo? Tenemos dos. ¿Podemos saberla? Pues, una es Brothers and Sisters, que tú ya sabías. ¿Cómo va eso? Sino que la movimos un poco para darle prioridad a estas. Y Brothers ya está muy avanzada en libretos, el canal también está muy contento. Hicimos una adaptación muy buena. Y, bueno, ya esperemos que a finales de año tengamos ya los primeros avances en esa producción. ¿Y la otra cuál es? Esa sí no te puedo decir. ¿Pero original también de ustedes? Está en desarrollo. Tenemos varias opciones. Gerardo, Adriana Cisneros, aquí en Los Ángeles, en los screenings, señaló algo importante. Dijo que le había impresionado la producción que está generando Caracol y RCN. Y, claro, ustedes tienen ahí su parte. ¿Quieres decir algo sobre la producción colombiana en estos momentos? Claro, pues es que se nota. Cuando tú ves un reel de estos estudios con productos colombianos, tú ves la calidad. Realmente sí es sobresaliente. En Colombia se están haciendo unos productos muy bien desarrollados, muy bien producidos, con una calidad realmente superior. Inclusive acá, si viste el demo de la presentación de Disney, ahí ves, ahí ves. Colombia realmente tiene una factura y un estilo de producción hoy en día sobresaliente. Gracias.